Bueno, es viernes, voy a recibir a alguien, ¿cómo explicarle? A ver, es tu hijo. Fue mi hijo durante, no mucho tiempo, fue mi hijo dos años, pero después fue mi hijo repetido durante 15 años. ¡Claro! Y él creció, creció. Y cuando era mi hijo, yo le llevaba creo que 5 o 6 años, a lo cual era rarísimo todo. Ahora somos dos señores, porque viste que uno dice, yo tengo 45 años y para los chicos soy una señora, yo no me siento una señora, él tampoco se siente un señor. Pero somos dos señores, un poco. Así que bueno, ya estamos volviendo, estamos volviendo, ahora vamos a hablar de todo, lo adoro, fue hermoso, todo lo que vivimos juntos con ustedes, mi coqui hermoso, mi Darío Lopilato. ¡Bravo! Buenas. ¡Hola, mi amor! ¡Vamos, ya! ¡Hola, hijito, hijito! Un placer enorme, la verdad que... Somos dos señores. Sí, sí, ya estamos grandes, pero las repeticiones nos hacen... ¡Qué lindo! Qué jovencito, un placer enorme. Claro, es que la gente, de verdad, que no se da cuenta que estamos repetidos. Que no es que seguimos siendo... Me pasó la vez pasada, estaba en un bar y se acercan un par de señoritas y me dicen, ¿sos coqui? Claro. Yo, imaginate, estaba con barba. Le digo, sí, 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 uy, ¿qué te pasó? Hay 15 años me pasó. Pero vamos al Liga. Qué linda que estás. Estás muy linda. Gracias, vos también estás muy linda. Estás muy linda. ¿Cómo estás, precioso? Hermoso, bien, bien, bien. La verdad que... Bueno, finalmente... Ahora bailando, cantando. Eso, estás en Hello Dolly. Hablemos un toque de eso. Estás en Hello Dolly. Sí, Hello Dolly que vino Nico ayer a la noche. Habías hecho, me dijeron que está hermosa. Espectacular, la rompe, Darío. Está hermosa. Primero que todos los actores, les mando un beso a todos, a los productores también, a quienes quieren, conozco mucho, pero además es tu primera incursión en musical. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo la estás llevando? La verdad que apenas, mirá, te comento muy por arriba, apenas me llamó Sifeli. Sí, Leíto, le mandamos un besito grande. Directamente le digo, él me dice, che, mirá, queremos poner un musical con Ángel Mahler. Le corté, directo. ¿En serio? ¿Directamente? ¿Por qué? Porque le dije, da, musical, no, dame algo, teatro leído, le digo. Entonces, de pronto, me llama de vuelta, insistente. Sí, es insistente, Leo. Me dice, no, mirá, Ángel Mahler te quiere escuchar, quiere escucharte cantar, quiere hablar con vos. Y bueno, le dije, bueno, es Ángel Mahler, ¿cómo no? Claro. Voy a la oficina, él estaba con su piano de cola, divino, con una paz. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Mirá, ahí está Lucía, una dole increíble, Lucía. Entonces, de pronto, empieza a tocar él, viste, Ángel Mahler, con una paz, viste lo que es Ángel. Sí. Hola, Dorío, ¿cómo estás? Entonces, de pronto, me dice, ¿qué querés cantar? Y yo le digo, no sé, uno de los auténticos decadentes. No, me estás matando que audicionaste con los auténticos decadentes y me muero. Toca con su piano de cola y empezamos a cantar, ¿cómo? ¿Cómo me voy a olvidar? Claro. Y me dice, listo, me encanta, entonás, si te interesa, el proyecto está muy bueno y se va a avanzar. Escúchame, ¿y te agarró como esta cosa por el canto? ¿Te da ganas de empezar a cantar? Sí, sí, si bien en esta, en Hello Dolly, me preparé puntualmente con las canciones que uno tiene que cantar, arriba del escenario, pero después de esto, si bien estuvimos con tres meses, tres meses haciendo coach con Hernán Cutel, que es el asistente de dirección, bueno, el director Arturo Puig, y la verdad que sí, me encantó, me volvé la cabeza. Bueno, Guille hizo dos musicales, hizo los productores, hizo Frankestein, y Guille nunca había cantado, estamos hablando de Guillermo Franchella. Hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumple, le mandamos un beso, le mandamos un beso. Y la verdad que, bueno, yo estoy haciendo cabalete en este momento, cantar es algo muy hermoso y sobre todo, viste que arriba del escenario hay algo ahí que se despierta. Después empezás a entender a los cantantes, ¿viste? Sí. Porque hay algo que es como muy completo cantar, porque podés actuar, tenés la música que te transporta. Y ese momento en el cual vos decís, bueno, estás cantando y después estás interpretando y estás bailando, y cómo unís todo en una misma situación, y es divino, y pasa, y sucede. Están en el ópera, ¿no es cierto? En el teatro ópera, que enfrente estamos nosotros. En el teatro hermoso. Y vamos a estar nosotros en el gran resto. Hablemos un poco de eso. Sí, sí, sí. Hablemos un poco de eso. Sí, sí. Coquito hermoso de mi vida. Bueno, vamos a contar. Me lo piden, José de Flor, me lo piden. Decime Mamucha, me dice. Claro. No lo digo, solamente con mi Mamucha única. Claro. Bueno, a mí me pasa que me piden cafecito y me piden Pepe. Pepe. Y a mí me da vergüenza en la calle que me pidan eso. De verdad, me da regoma. Me da regoma que me paren en la calle y me dicen, me decís, o te quieran grabar, no te pasa que te dicen, me mandás un saludo. ¿Me lo mandas como coqui? No, dale. Primero me da vergüenza de decirle, hace 15 años que no la hago. Porque viste que la gente no se da cuenta que estamos repetidos. Sí, 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 te juro. Pásalo, no, no. O a mí me dicen, mirá, baila igual que Moni. No. Empiezan a hacer así. Sí, no, no, no. Y yo digo, estás igual. Sí, ¿qué le vas a decir, mi amor? Pero el cariño que la gente, no sé, a ver, hablemos de esto. Yo creo que nunca lo hablamos nosotros. No, no, ahora. Porque hay que explicarle a la gente, nosotros hicimos dos años nada más. ¿Dos años? El primero fue un fracaso. Sí. Vamos a contar eso, vamos a contar eso. Ni un éxito ni un fracaso. Sí, estuvo ahí en el medio. Sí, bueno, pero para lo que eran los ratings de ese momento en la tele. Creo que medíamos 16. Sí, y en un momento me dimos 12 y yo nunca me voy a olvidar esta anécdota. Estaba Guille y yo lo veo entrar cabizbajo. Guille, hay que contarle a la gente que Guille es muy dramático. Lo que tiene de gracioso lo tiene de dramático, ¿viste? Y le digo, Guille, ¿qué te pasa? Estoy muerto, Florcita. ¿Qué pasa, Guille? Lo primero que pasa es que perdió Racing. ¿Viste qué? Perdía Racing, era un tema, ¿verdad? Y lo segundo, hicimos 12 puntos, Florcita. Que fue, creo que, ahí era como en esa televisión donde se hacían 20, 22 puntos. 20, 30, una locura. Y salimos como en lo peor del año en esos anuarios donde... Y ahí nos despedimos todos, nos dimos la mano. La última, el último día de la grabación fue divino. Bueno, gracias, un gusto conocernos. Qué pena, dijimos, qué pena que no lo entendieron. Sí, sí, es verdad. Porque nosotros la pasábamos bien. Era muy divertido. A mí me pasa, me cuentan, te dicen, che, es verdad, se reían de verdad o se tentaban de verdad. La verdad es que no pensábamos en tentarnos. No, nos moríamos. Era lo que se trabajaba hasta, la risa. Y nos fuimos todos, cada uno a su casa. Luisana todavía no había conocido a Buble, me parece. No lo había conocido, estaba con otro. Estaba con otro. No vamos a dar nombre de todo lo que tuvo, pero estaba con otro. Y cada uno se fue a su casa. Fue mi mamucha, fue nuestra mamucha durante un tiempo. Yo, si un día ves, Valencia Peña rompe el silencio, agarramos. Cuidado. Y no, pero fuera, era como, imagínate, era el último día de grabación. A mi viejo, la verdad que estaba en el piso y creo que te agradeció, te dijo, gracias por ser los padres de mis hijos durante un tiempo largo. Sí, más lindos tus viejos. Nos pasábamos, pasábamos muchas horas. Además, hay que ver que era una comedia en la que éramos solamente seis personajes, a lo cual estábamos desde que arrancábamos la jornada hasta que terminábamos. Sí, sí, sí. Y nos fuimos cada uno a su casa. Yo me fui a hacer hechizada. Hechizada, me acuerdo. Y las repeticiones empezaron a ser, hacían tipo 27, 28 puntos en prime time y la gente, no sé si te pasó a vos, pero creo que lo comentamos, la gente decía, ahora sí le agarraron la mano. Sí. Como que éramos nosotros los que habíamos estado mal, ¿entendés? Ah, era por ahí, era por ahí, chicos, sí, está bien. Claro, ahora sí, era que no le habían encontrado la vuelta. Porque nos criticaban porque decían que era una comedia con olor a naftalina y no habían entendido que era justamente eso, mirá qué joven. ¿Tenías los aparatos? Tenías los aparatos puestos. ¿Le mandamos, le hacéis viendo a Alicia? Sí, mi amor, le mandamos un beso a la dentista. Todos íbamos al mismo dentista. Lolo Pilato, yo, todos al mismo dentista. Mi amor. Una gruesa, una gruesa. Tampoco habíamos cambiado tanto, estamos mejor ahora. ¿Qué pasó con los aparatos? ¿Qué pasó? Claudio Ferrari, porque después de... Nuestro director. Después de 700 chicos que fueron a hacer de Coqui, que había quedado elegido... Eso quería saber, pará. ¿Hiciste casting vos para Coqui? Contame eso, porque yo eso no lo supe nunca. Fue como... Eran 700 flacos haciendo de Coqui. Te está matando. Sí, te juro. Es más, en un momento me habían probado con varias actrices y había quedado elegido yo, pero Luisana no estaba confirmada. Y entonces me seguían probando. Y dicen que el primer hijo que quedó elegido fui yo. Y ahí se comenzó. Y después llegó Luisana. Después llegó Luisana, nos hicieron un casting juntos. O sea que Coqui, Coqui más grosso que Paola fue, porque pará. ¿Y tu hermana cuánto apareció en todo esto? Y Luisana recién porque estaba con Cris Morena, entonces estaba con varios proyectos y no estaba definiendo. Y entonces me seguían probando hasta que de pronto hubo la chance de hacer un casting juntos. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Y hicieron el casting juntos? Sí, sí, fue muy loco. ¿Y eso hay que encontrarlo? En algún momento hay que encontrar ese casting. Fue muy loco. Porque de pronto, viste, yo, si bien ya había hecho cositas en tele y varios bolitos, personajes del día, era mi primer personaje en el cual uno tenía más participación y todo. Entonces, me acuerdo, habíamos hecho la escena y estaba Mariano Berterrex, estaba Claudio Ferrari, estaban todos ahí, se había generado un silencio en la escena, se cortó la escena. Y yo dije, bueno, listo, no gustó. Vino Mariano y dijo, chicos, vengan arriba a ver qué es lo que hicieron. Y después de ahí fue una locura. Luisana me decía, me codiaba en ese momento, quedate tranquilo, estuvo bárbara. Yo te juro, en ese momento dije, no, no, olvidate, Luli, listo, ya estamos. Yo la conocía, yo cuando me dijeron, bueno, va a ser, los hermanos van a ser hermanos. De verdad, yo a vos no te conocía tanto, la conocía más a Lu. Y la verdad es que eran tan perfectos, siempre fueron tan perfectos los dos. Pero de arranque, ¿no? ¿Vos sabés que no pasábamos la letra en casa para nada? No, era algo, bueno, pero lo que pasa es que ya tenían la dinámica de los hermanos también un poco, ¿no? Ese permitido de que el correctivo. Claro, el correctivo, o sea, ¡pac! Creo que vos fuiste la primera que dijiste el correctivo, ¿no? Sí, 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 el correctivo, que yo les decía mierda, mierda, les decía. Ahora, bueno, ahora hay cosas que es verdad que la gente... Está como muy preocupada de cómo vamos a contar esta familia con esta nueva manera de ver el mundo, ¿no? Y yo siempre digo que Casados con hijos siempre fue una crítica, siempre fue una sátira, siempre fue una comedia de familia en la que nosotros nos reímos de ciertas estructuras que tiene la familia tipo, entre comillas, porque me parece que de eso se trataba y era como reírnos de eso un poco, ¿no? Es más, hasta te dejaba mensajes... Hasta del machismo de... Y mensajes copados, yo siempre destaco ese capítulo cuando Pepe se pelea con Moni y viene uno de los amigos y lo lleva a la casa de uno de los amigos para hacerse olvidar de la mujer y de pronto se aparece una actriz y le empieza a bailar a Pepe, esto que lo otro y en un momento Pepe le dice, no, pará, disculpame, yo estoy casado y con hijos. Claro. Y él volvía, si Moni no podía hacer nada, entonces también hay que rescatar esas cosas divinas. Sí, bueno, vos tenés una familia hermosa, ustedes son muy unidos y además de los dos Lopilatos famosos, la tenemos a Daniela, que también es famosa. Daniela, sí, nutricionista, tiene su programa propio. Daniela es famosa también, no saben lo que son los padres, son una familia hermosísima. Y tenemos, te la tenemos a Daniela, que nos va a contar algo. A ver, Daniela, ¿qué nos dice? Qué peligro, Dios mío. Haciéndolo rapidito, Moni, la mamá de Coqui, no cocina ni un huevo en ninguna de sus variaciones. Mi mamá cocina absolutamente todo, le encanta cocinar, ama cocinar, pero también tiene sus días y, por ejemplo, le dicen, chicos, lamentablemente, discúlpenme, pero yo hoy no tenía ganas de cocinar, estoy muy cansada, lo sé, mi mamá lo trata, Darío. Todavía como si fuera un chico, mi chiquito, mi chiquito, ay, ay, Eduardo, anda, anda con esa criatura, que no le pase nada, acompañada, lo vive a una cuadra, mi hermano, literal. A ver, Daira, ¿qué otra cosa podemos contar de la abuela? Algo que puede llegar a ser que la forma de estar en pareja morís muy extrovertida y la abuela en ese sentido es muy calmada. Es que claramente no la vemos a la abuela diciéndole, Eduardo, vení, mirá todo esto, mirá toda esta carne, eso, olvidate, olvidate que mi mamá haga una cosa así con Eduardo. Así que, bueno, les mandamos un beso, acá, Darío, te amamos. ¡Qué linda! Las amo, las amo, las amo. ¿Y hacen jodas así con el coquito, papucho, esas cosas? Sí, sí, a ver, digo, sin darse cuenta, bueno, lo que es el papucho, yo a mi viejo le digo, papu, papu. Y claro. Pero papu cuando lo estoy medio gastando igual, ¿eh? Ah, claro. Sí, sí, papu, ¿qué pasó, eh? Llegaste tarde, papu, pero sí, 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 jugamos esas cosas que de pronto, bueno, mi vieja tiene momentos, mi vieja tiene momentos en los cuales te cocina y hay época que no te cocina nada. Nada, claro, está bien. Escuchá, cuando tiene ganas, tiene ganas y si no tiene ganas está perfecto. Creo que eso es lo que hemos ganado las mujeres en hacer exactamente lo que tenemos ganas. Y cuando no vas a comer, se enoja. Y claro, sí, escuchá, escuchá. No, la madre, tu mamá es un personaje, le mandamos un beso enorme. Tus dos. Te manda saludos, ya sabía que venía. La verdad que sí. Escuchá una cosa, hablando de madres, mujeres y esas cosas, ¿qué estado civil estás? Porque ya me perdí con vos. Sí, sí. Yo quiero decir que Darío salía cuando, en nuestras épocas de familia, de familia de ficción, contaba todo. Con una mujer que le sacaba dos cabezas, ¿te acordás? La verdad que era dos cabezas. Bueno, ahora tengo el corazón con Julita. Siempre fuiste de mujer alta vos. Sí, 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 igualmente yo me enamoré de la mujer. A mí me encanta eso. Pero por lo general... Me parece genial. Por lo general han sido altas. Pero siempre han sido altas. Me llama la atención de que te gustan las mujeres altas. No, ahora estoy solo, que el corazón con Curitas, fuerte. Epa, epa, epa. ¿Por qué con Curitas? Decí lo que acabo de decir acá. No, no, bien, bien, estoy bien. La verdad que gracias a Dios tenemos mucho laburo por delante. Ahora, bueno, tenemos al mismo representante. Nosotros lo tenemos al señor Furgan, que nosotros decimos que él es la estrella de... Un grosso, un grosso. Más que nosotros. Es el jugador. Javier Furgan. Ahora voy a... Termino Hello Dolly, me voy a Chile a hacer una película. Ah, muy bien. Una bendición de Dios. Muy hermoso. Entonces, es el único argentino entre una producción chilena, española. Muy bien. Y la verdad que tenés poco tiempo para encarar la relación. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Vos te animarías a ser parte de Tinder o de esas cuestiones que fuiste? Sí, tú de Tinder. Podemos venir, vení. Te quiero hacer un juego. Te compás, yo te voy a ayudar. Te quiero armar yo un perfil de Tinder. Vení, vení. Ponerlo a prueba. Vamos para allá. Vengan para acá. Sí, sí. Vos ponete, yo te... Ponete acá, Darío. A ver cómo machéa. Pero pará, yo te cuento. ¿Vos sabés lo que pasó con Tinder? Porque viste que dicen que Brad Pitt está en Tinder también. ¿Es verdad que Brad Pitt está en Tinder? Es bárbaro. Pero bueno, vos sabés que hay parejas que se han casado con Tinder. ¿Eh? Parejas que se han casado con Tinder. ¿En serio? A mí me pasó todo lo contrario. Pará que te quiero lukear. Pará que te quiero lukear. Pará, pará. Claro. Elegítelo, vení, vení. Sí. ¿Cómo sentís que sos más ganador? Tía, ahora sí, mirá, vamos ahí. ¿Algún lente? Ahí. Ese garpa, ¿eh? A ver, ese va, ese va. ¿Algún lente? ¿Alguna camisa de esta floreada? No, está bien así. Ya suben esta. Ojo con alguno de estos lentes, ¿eh? Vamos con esto, vamos. Vamos con esto, vamos con esto. Viste que me encanta que ahora los colores ya no son más de nena y nene. Vos sabés que, Flor, yo tuve Tinder, pero estuve prácticamente poco tiempo. Una semana duré. Pará, contame eso, contame esa experiencia. Yo tenía, de paso le mando a un amigo llamado Miguelito Pérez. Él estaba todo el tiempo con... Claro. Qué match, se le dice match, ¿no? Sí. Me dice que like, ¿viste? Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo a las señoritas. A ver, ¿cómo es? Bajé el programa. Sí. Y yo no da que lo linkeo con el Face. Entonces, te aparece Darío Lopilato. Y duré una semana. Todas las chicas me decían, dale, ¿qué te hacés pasar por Darío Lopilato? Claro, porque no creen que lo famoso. Cuando están los famosos en Tinder... No creen. Porque, bueno, no sé, acá en Argentina, pero cuando lees de Estados Unidos es como que nadie les cree que son ellos. Lo bajé, tenía que pedir... ¿Y volverías a Tinder o ya no? No, ya estoy, ya estoy. Se retiró. Estás retirado. Bueno, pero vamos a hacer como que volvés. Vamos a hacer. Te quiero hacer el... Después hay otra explicación, pero bueno. Bueno, a ver. Mido cuánto. Porque, para, mentís acá. Sí, vamos a mentir, vamos a mentir. Ay, ay, ay. Vamos a decir esto, vamos a decir... Pues la gente no sabe, no se da cuenta si nosotros somos grandotes, chiquititos. Nosotros somos chiquititos y no sé si a vos te pasa, pero a mí en la vida me dicen... Ay, sos re chiquitita, qué chiquitita que sos. ¿Qué hay ahí? ¿Querés que te traiga una en tres medidas? Así parece más alto, un elevador. Bueno, ¿cuánto ponemos que medís? Unos setenta y cuatro. Ah. Bien. Altura media. Unos setenta y cuatro. Unos setenta y cuatro. Ok. ¿Qué es esto? Me gusta que mida... Que mida la otra persona. Ah. Ay, la otra persona. Chicos, discúlpenme, estoy fuera de... Se fuera de todo. Ay. Ok, perdón. Me gusta que midas... ¿Cuánto te gusta que midas? Uno noventa y cinco te gustaba vos, guacho. Claro. ¿Cuánto que midas? Lo que pasa es que una vez salí con una señorita canadiense que pedía más. Tres cabezas, me dieron. Tres cabezas. Bueno, según cómo sean las cabezas también. Solamente íbamos a tomar café y no... Claro, sentados. Todos sentados. Todos sentados. Bueno, ¿cómo te gusta? ¿Cuánto te gusta? No, pues uno ochenta. De uno sesenta a uno ochenta. Bueno. Bien. ¿Se puede poner así? Un rango. De uno sesenta... Capocha. De uno sesenta a uno ochenta. Sí. Ok. ¿Disfraz favorito? Oh, bien. Este... Porque yo quiero decir esto. Cuidado. Esta es la familia disfraz. Sí. Fetejaba los cumpleaños y te decían venir disfrazados. Y hay gente que no nos gusta ir disfrazados. Hay archivo. Y salían en la tapa de la revista con unos disfraces tan geniales. Pero tan geniales. Me encantan los disfraces. Bueno, a la familia les encanta. A todos les gusta. Sí, sí. Las pelucas. Les gustan las pelucas. Y en mis cumpleaños tenías que entrar con un shot de tequila si no no entrabas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, pero eso responde a otras cosas. Eso ya es de vicioso. O sea, como te cambia la... Tenías al tío, el tío se tomaba... No, a ver... ¿Cuál es el disfraz favorito? De Hulk. El increíble Hulk. De Hulk. Bueno. De Hulk. Ahora, ¿cuánta producción? Hay que ir pintado. O sea, la chica tiene que ir pintada de verde o vos tenés que ir pintada de verde. Es un montón. Y un día en Casados me cumplieron el sueño. ¿Cuál era? Que Moni hacía un panqueque y Coqui, que Moni se había olvidado de ese panqueque y lo come. Y se hacía el increíble hal. Ay, yo me olvidé de eso. Se ponía todo verde. Hasta eso estuvo Casados. Nos cumplían los sueños. ¡Qué hermoso! Muy bien. A ver. En la primera cita, Multiple Choice. Sí. Piquito, una peli, sexo. Fuerte. No. Por lo de Piquito decís, ¿no? Por lo de Piquito. Y yo te diría, no, no. A ver, qué sé. La verdad. Primera cita. Primera cita. Estaría bueno ese beso que nunca es beso, pero... Más que Piquito sería. Más que nunca beso. Que parece más que Piquito, pero no es beso. Piquito más sería. Esa cosa en el medio. Acá, acá, el de acá. El resilón. El de acá. Sí. Ese es tremendo. Es adivino. Sí. Es adivino. Eso es verdad. Este, este. Este. Este volador, este volador. Este que va acá, entonces, es Piquito más. Sería Piquito más, más, más. Te deja más a la imaginación. Sí, ¿no? Ese está bueno. El último. Y cuando bajas del auto. Acá, ese mismo. Ay, bueno, re lindo. Chau. Es divino. Bueno, a ver, acá, no me interesa qué, que sea qué. Este, no, el estilo, el estilo, el estilo de, de, que, que. ¿Qué? Que sea rubia, morocha, no te importa, vos. No me interesa, no me interesa. Me, 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 me gusta poder hablar, conversar, un buen perfume, este, ¿qué más? No me interesa cómo te vestís, sería. Claro, no me interesa, me gusta la, la onda. Claro, no me interesa cómo, cómo te vestís. No me interesa cómo. Claro, ahí está. Te. No, o sea. Bien. Bestís. Ok. ¿Me defino? Ah, capaz que viene, viste, bueno. Ojo que esto, hay que tener cuidado con esto, porque esto es muy amplio. Y puede caer cualquier cosa. Claro, por ahí viene monja, viene ojo, ojo, ¿eh? Es riesgoso. Es riesgoso, pero bueno, vos sos así, sos arriesgado. No me interesa cómo es ti. Me defino, me defino. Chico simpático. ¿Chico simpático? Alto, bueno, ya alto. Alto simpático. Alto simpático. Bueno. Alto simpático. Todo un técnico del amor. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Todo un técnico, un técnico del amor. Técnico del amor es espectacular. Es bueno. Porque soy técnico electrónico. Técnico, vamos. Del amor. Muy bien. A ver este. ¿Qué es el libro? Hoy esta. ¿Qué hay? Si fueras libro sería, pero si fuera quien él, vos, si fuera él el libro, ¿no? Si fuera el libro. Si fuera el libro. ¿Cuál libro sería? El de Petete. Pará. Platero y yo. El principito. El libro gordo de Petete. Fuerte. Con el libro gordo de Petete. Vamos, muy bien. Este, yo te digo que con este, así, así, así. El libro gordo de Petete. Petete. Me salió muy moni. Petete. Bueno, si fueras un aroma de desodorante. Desodorante. Pará, pará. Vamos a decirle a la gente. Contale a la gente que va a venir de familia de vendedores de desodorantes. Sí, sí, sí. Que no suena nada mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nos han vendido desodorante a todos. Porque estos dos... A Fulga le vendieron. A mí me vendieron. Yo tenía un desodorante en casa. ¿En serio? Obvio. Venía tu viejo, la va a elegir. Pero para qué no sabés esto. Yo los vendía, yo los vendía. Atendido por sus dueños. Atendido por sus dueños. ¿Sigue vendiendo tu papá de desodorante? Son aromatizadores de olores. Claro. Neutralizan, bacterizan, desodorizan todo tipo de olores. Es buenísimo. Yo tengo cuatro en casa. Son hermosos. En el camarín. Bueno, ¿y cuál serías? ¿Qué serías? Yo, el tutti frutti. Tutti frutti es muy rico. Tutti frutti. O vainilla. Vainilla muy bueno. Vainilla o tutti frutti. Mientras terminamos de escribir esto, nos vamos a ir a una pausa muy pequeñita. Y tras la causa, llegan Moni y Coqui. ¡Opa! ¡Reales! ¡Eso! ¡Con reales! Los originales, ya volvamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito me quedé solo en casucha! ¡No está Mamucha ni Papucho! ¡Mamu! Coqui, ¿dónde estás? ¡Mamu! ¿Cómo se cambia? Esto no se cambia. Esto no se cambia. Coqui, mi amor. Mamucha, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa de hombre? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Chico, pero soy un jugador de la NBA. ¿Qué pasó? ¿Qué pasé de hombre? ¿Qué te pasa de hombre? ¿Qué te pasa de hombre? Mamu. Hay que no sabés, Coquito, lo que va a pasar en estas vacaciones. ¿Qué soy una vieja? Me perdí el personaje, chico. ¿Cómo pasó? De eso no hablamos, porque a mí me costó. No, a mí también. A ver, vosotros. No, pará, en serio. Lo tenemos que empezar a ver de nuevo, porque hace un montón que no lo hacemos. A ver, el tema es la... Yo lo perdí. El tirado. ¡Uh! Claro, y yo también tengo que cosas y... Bueno, les contamos. Ay, vamos, Moni. No se pierdan. No, nene, que ahora estamos grandes y parece otra cosa. No se pierdan. No, no me sale. ¿Cómo lo dirías, Moni? A ver, asumelo vos. No se pierdan. No se pierdan. Sí, pero no se pierdan casados con hijos en el Gran Rex. Hay nuevas funciones a la venta. No me sale. Las entradas están a la venta en el teatro y por Tiquetec. Quiero decir esto. Ya están las entradas a la venta. O sea, ya tenemos un montón de funciones vendidas. La peluca. Bueno. Y la peluca. ¿Qué es esta peluca de Coqui? Eso la viaba, Coqui. Es el Coqui de hoy. El que ya se está tiñendo las canas. Sí, la vez pasada. Hablemos de esto. Tienes canas. Bueno. Tenemos Coqui. ¡Mamu! ¡Hoy, Mamu! Tenemos visita. ¡Hola! ¿Quién es? ¿Qué cambiado? Ay, Coqui. ¡Muerto! Dos señores. Dos señores. Que se sienten en el medio. Están distintos. No, no. Acá estoy bien. Coqui. Morda. ¿Puedo tomar asiento acá? Y ya tomás. Ya está. ¿Quién sos? Disculpanos. ¿Quién sos? Un asistente social que me mandaron porque sus vecinos... Sonamos. 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 Sonamos con las puertas. Tienen algunas quejas. Ay, Pipi. Pipi. ¿Dónde está el resto de la familia? ¿Cómo se completa? Los matamos a todos. Yo fui a Stan. En la nueva versión. Sí, sí. Somos dos psycho killers. Es lo que quedó. Pipi. ¿Dónde está Paola? Papucho. Estaba con unos señores en el cuarto. No sé bien. No quedó en casa. Había un perrito. Tenemos visitas, Papu. No sabes. Es una rubia que está tremenda. Callate. Merda. Tienen algunas quejas los vecinos. ¿Qué pasa? Yo vine a chequear si esto es verdad o no. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dicen que salen unos sonidos muy, muy, muy fuertes, mucho ruido, ruido molesto de esta casa toda la noche, de 12 de la noche a 5 de la mañana. ¿Pueden especificar de qué ruidos hablan? Mamá, la cocina no es, estoy seguro, porque no la pisas un montón. No, mi amor, tampoco puede ser que la cocina no te la estén poniendo porque no lo sé nunca eso. Cocina no poniendo no. No poniendo no. Lo sé bien. ¿Será Paola? Sí, mamá. ¿Cómo le das a Paola? Paola, Paola, Pipe. ¿Dónde está? Dice que el señor volvió a temprano. Cocina no poniendo no. Anoto eso. Tienen otra queja. Sí. Dicen que encuentran cerca de su ventana mucho pañuelito de papel pegoteado. ¿Pueden explicar? No sé, ¿qué estás hablando? Coquito. Tira papelitos ustedes pegoteados. Coquito, mirá mamita, ¿qué te dije de los papeles pegoteados en la ventana? ¿Qué es? Yo te voy a explicar, mamá. Lo que pasa es que estoy muy resfriado y me lleno los mocos. Mocos. Ah, es eso, mi amor. A veces yo me confundo y creo que el nene le da, pero no le da. No le da. Mocos, anoto mocos para el vecino. Mocos, son mocos nada más. Mocos fuertes. Mocos fuertes. Higiénicos mocos. Mocos fuertes. También se quejan de fatiga. Fatiga. Qué raro. Pobre. Porque fatiga. Es pichosa. Fatiga o algún... Me parece el traño. Bueno, puede ser un símil, Fatiga. Claro, puede ser otro que elige su puerta para orinar y no se puede entrar del olor a pis que deja. Ese no es fatiga. Ese es Pepe. Que siempre le pispe a la tabla. Voy a anotar Pepe. ¡Pipi! ¡Va, pu! La tabla te espera. Sí, claro. Ellos pensaban que era el perro. No, es Pepe. Queremos conocer un poco más de su hijo. Le vamos a preguntar a Moni. No van a querer. No tiene nada. No. ¿Fue un hijo deseado? No. No. ¡Vamos! ¡Pi! ¡Pi! Él sabe. Se lo dijimos de chiquito. Sí, fue una noche de chubia. ¿En qué situación lo engendraron? En la noche de chubia. ¿Cuándo lo engendraron? ¿Cómo era la situación? Yo no me acuerdo, pero siempre fue con la luz apagada y siempre llamándome por otro nombre. Raro. Ah, luz apagada, claro. Por eso repercute después en la psicología de los chicos, se dan cuenta. A mí me pasa. El nene este siempre fue una mierda. Por eso, esto repercute. ¿A qué edad dejó la teta? Nunca. No, no. Ahora la tomo con leche chocolatada. Nunca. Fueron cambiando las tetas, pero siempre la tomó. Siempre a teta. Sí. Todo a la dieta es a teta. Sí. Bien. Lo mezclo con chocolate ahora. Bueno, tengo siete hojas más, pero las voy a volver mañana. Les voy a hacer la última. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo el nene? Esto también importa, viste, cómo es. ¿Vos hablás, mi amor? No. Tengo días. Bueno, un aplauso para los que no nos acordamos los personajes. Chicos, esto sí que es una primicia. No nos acordamos los personajes. Pero compren la entrada igual. Pero para las vacaciones de invierno van a estar. No se lo pierdan en junio. Debutamos el 12 de junio. Vamos a estar hasta septiembre. Vayan a verlo a este genio en Hello, Dori, a la ópera, que es lo máximo de lo máximo. Te adoro. Te adoro, Darío. Bueno, yo el lunes, lamentablemente para ustedes, sigo acá. Espero no con esta peluca pedorra. Buen fin de semana, mi amor. Hoy te vas a encontrar con Cristian. Sí, sí, para festejar San Valentín. Contás el lunes cómo la vas a pasar. Bueno, un beso a todos. Tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes a las 12 y media por Cortá por los Anos. Chau, chau. Buen fin de semana. ¡Buen fin de semana!